Yo que empiece la damita del grupo, puro feo y una guapa. Con todo respeto, Mr. Roberts, ¿eh? Por favor, Mabel. Gracias, don Ricardo. Bueno, para los que no me conocen, soy Mabel Castaño de Roberts, soy la esposa de Gary. Y nosotros nos encargamos de recibir la merca en cuanto cruza la frontera. Hemos estado abriendo varios mercados, sobre todo en Los Ángeles. Y ya que se abrió el espacio para los problemas, a nosotros nos preocupan dos cosas. La primera, la regularidad de la entrega. Y la segunda, la pureza. Según Leslie, nuestro socio, la calidad de la merca no siempre es la misma, don Ricardo. A ver, un momento, un momento, mi señora. Con todo respeto, para ese discurso. Yo soy la cara que responde por la calidad de esa merca. Y les aseguro, señores, que es de alta pureza. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Estás contando la merca antes de entregarlo o qué? No, pues yo tampoco sabía, pero bueno, lo podemos averiguar. No, no, podemos averiguar, no. Me lo averiguo allá, para él que soy con ustedes. Ahí me tienen que respetar, no me den la cara de marica. Bueno, pues a mí nadie me viene a quitar a mi casa, ¿cómo ves? Ya tenés el primero. A ver, señores, tranquilos, hombre. ¿Qué quedamos, cadena? No, 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 tranquilos, hombre. Tranquilo, Chema, que no he terminado. Con todo respeto, ahora sé que esto no es con usted. Pues sí, pero entonces yo voy a tener que sacar mi arma y todos los demás también. Va a ser un rego de sangre, hombre. ¿Qué? Listo. Tranquilicémonos, entonces. Pero, señores, yo quiero que sepan la seriedad que tenemos en este negocio. Antes de venir para acá, no hicieron una emboscada, hijo de puta, los paramilitares, casi los matan. ¿Pero qué estamos, rindiendo cuentas como varones? ¿Me van a salir con esta cochina? Chingada madre, que no estamos cortando su merca. Así como nos las manda, se las mandamos a los garanchos. ¿Y la merca que viene de menor calidad? Pues yo creo que es de la otra a la otra que estamos mandándonos. Sí, tenemos otro proveedor. Yo creo que es esa la que nos está pasando. Pues eso no debe de seguir pasando, don Ricardo. ¿Usted se compromete con nosotros a manejar merca de buena calidad? ¿O es así de sencillo como que ya no seguimos con usted como ve?